Transfans Ven ahi su Su detalle de lineas grises Su insignia de esceptico Muy bonito el El mono Y para que se den una idea de su tamaño lo compraremos con Este innovatorio de Barricade Ahi se dan una idea del tamaño Entre un rato les subo una review de este Disculpen la tardanza Por cierto chequen mi fondo de canal y opinen sobre eso Comenten Y comenten este video Bueno Swindle es el Auto que usamos con Bumblebee Ahi esta Bumblebee Destruye un monton de Swindles y Dirtbust En la primera misión En el juego Y tambien vemos a este un repintado que es Cam Flash Que si ustedes pueden Comprenselo Es tan bueno este molde No tanto pero si bueno Tambien hice alguien verde Sea lo que sea rueda bien Un poquito Bueno Una cosa que se me olvido Es apachamos este botoncito Este de aqui Y saca un Procursor Que Supuestamente es para turbina Y en modo robot de su cañón Una cosa genial De este modo Es de que Se le abren un poquito las puertas Para que la gente entre Ese es un muy buen detalle Muy bueno a mi me gusta eso Ya debido Esto se hable debido a su transformacion Que ahora si lo pasamos a transformar Lo primero que hacemos Separamos aqui Y lo extendemos Asi Hacia un poco hacia los lados Y de ahi hacia enfrente Muy bien De aqui Osea Separamos un poco Las manos para enfrente Gracias Hacemos hacia enfrente Perdón Bueno Separamos aqui Con cuidado Que tambien Los tenemos aqui Muy bien Muy bien Muy bien Hacemos esto hacia enfrente Rotamos Esto Perfecto Y Esto Lo hacemos Asi Atras Y sacamos El talón Tambien Esto Sacamos Este talón Y Ahita Ahita Eh Hacemos Los videos un poco Para enfrente Y si ustedes pueden notar Ya tenemos La mayor parte del cilindro Componemos un poco su cañón asi Y ahora Ustedes Vieron El automorph Otra vez Ahí esta el modo carro Separamos esto Y bum Automorph Muy buen automorph Separamos Separamos esto Y señoras y señores Ahí tenemos Deluxe class Swindle En su robot En su robot mode Entonces Tenemos Ascender Las puertas le quedan asi Pero a mi no me gusta Yo se las bajo algo Algo asi a los hombros Ya que vemos que en el juego Le traia las puertas Algo asi Pero Pero Esto era para afuera Si no Si no se acuerdan Eh Jueguen el juego Jueguen el juego Vemos que su articulacion Gira sus brazos 360 grados Las puertas Como estan Aqui en un mini ball joint Tienen Articulacion Los hombros Los hombros Las manos La cabeza No tiene articulacion Las piernas Un poquito No tanto Y eso es Todo sobre Swindle Ehm Con una comparacion Con un bien Pero permitanme Modelo aunque Lo quiero llamar Wild Riden Solo Solo por fegar Opinion Sobre eso Tambien Lo compararemos Junto Con Jolt Es un poco enano El cuate Pero Que podemos hacer Sobre eso Quitamos A Los Demas Cuates De Este Y Y Bueno Que mas Podrían decir Sobre 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 Swindle Buena figura Si A mi si me gusta Y Una cosa mas Aquí Aquí Vuelvemos a pichar eso Y miren Su modo de ataque Jaja Muy bonito Es algo transparente la cosa Y Tiene Tiene transparencia en el ojo Por eso Pero no se mira mucho Y Eso es todo Sobre Swindle Que mas les podria decir yo Se los recomiendo En un 80% No es la gran figura Pero si es muy buena Así que Yo soy Pamplepex Y este fue Transformers Movie The Game 2007 Deluxe Class Swindle Orale